¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, por fin, por fin el videojuego de los Vengadores, por fin vamos a ver de qué va esto de la Avengers Project dos años sin saber nada y por fin Square Enix el día 10 de junio en el E3 va a dar la conferencia para saber de qué va esto qué guapo, qué guapo por favor dale un buen me gusta y comparte este video y sobre todo no te olvides de participar en el sorteo estoy sorteando 100 euros para que te reserves el guantelete del infinito que creó Tony Stark para Hulk que chasqueó los dedos en Avengers Endgame ya sabes, simplemente tienes que, bueno, para eso o para lo que tú quieras, o sea gastarte el dinero en lo que te dé la gana tienes que estar suscrito a YouTube a Twitch, seguirme en Instagram en Twitter y comentar con el hashtag por donde quieras mientras más lo hagas, más posibles de 100 sorteo 100 euros feed y suerte y suerte suerte la que tenemos por fin lo van a sacar mira, a ver tú cuánto llevas que estás viendo este video cuánto llevas esperando esta noticia casi pensamos que se daba por perdido por no mirar esto lo ha compartido la cuenta oficial de la película de los Vengadores 4 millones o sea, 4,9 millones de seguidores o sea, el día 10 por fin, por fin vamos a saber de qué carajos va esto y por supuesto vamos a vivir todo L3 aquí en directo, ¿vale? pero es que ¿qué será? un juego de lucha de plataformas un sandbox ¿qué videojuego creéis que puede ser esto? yo es que no tengo ni idea pero ya han tardado o un videojuego de rol a lo bestia al estilo de los Dragon West pero con personajes de los Vengadores eso sería absolutamente increíble pero bueno sea como fuera déjame cuáles son tus pensamientos pero sobre todo comparte este video por favor comparte y si te gusta que te mantenga informado de esto y de rumores de películas fotos filtradas vídeos filtrados guiones filtrados teorías y muchas más cosas suscríbete sígueme y obviamente obviamente así podrás participar en el sorteo este ¿vale? tienes todo en la descripción del video para poder hacerlo y de verdad de verdad por fin por fin carajo por fin es que es que mira que se han tardado mira que se han tardado pero por fin lo tenemos aquí o no ah por cierto os espero a todos aquí al día de junio para verlo en directo a ver que carajo será yo mi gusto personal que sea un juego de rol enorme enorme y el tuyo bueno que aburrido perdón a algo no 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 o